Ya las con riesgo, venga A ver Uy, que se acaba, 5x5 Bueno Bueno son A 20 centimos no está mal Son 40 pavos, perfecto Vamos a echar una más Pues no, ya acabó 49 euros, le he echado 30, o sea que A banco Le van a cobrar 10 10 30 Y 19 O 49 Hasta luego Lucas, adiós